Canta un nuevo canto al Señor Su alabanza tiene el templo Él es Señor y Dios, es el gran Dios hoy Al rey adora Canta un nuevo canto al Señor Su alabanza tiene el templo Él es Señor y Dios, es el gran Dios hoy Al rey adora Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Canta un nuevo canto al Señor Su alabanza tiene el templo Él es Señor y Dios, es el gran Dios hoy Al rey adora Canta un nuevo canto al Señor Su alabanza tiene el templo Él es Señor y Dios, es el gran Dios hoy Al rey adora Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios